¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Memosaurio y este es su programa favorito Techie Talk El día de hoy vamos a hablar de Mario Kart, Monopoly, Playstation VR, Capcom y más Así que no se vayan a ir porque este programa se pondrá muy bueno, baby Muy bueno Y ya regresamos a Techie Talk, hoy tendremos el hashtag sentidoarácnido y nos arrancamos con la información Y para los amantes de la realidad virtual les tengo una excelente noticia Y es que la compañía proveniente de Japón, Playstation, bajará su precio en la experiencia VR El kit completo de realidad virtual de Playstation está catalogado como uno de los mejores gadgets actualmente Para complementar la experiencia de juego en la consola Playstation 4 Pero muchos aquí estamos de acuerdo en que no se trata de un equipo barato Pues actualmente este paquete tiene el precio de $12,999 pesos, moneda nacional Sin embargo el pasado 28 de marzo la empresa japonesa anunció que Playstation VR reducirá el precio a nivel internacional La rebaja llegó a diversos mercados el 29 de marzo de 2018 Y al menos en los Estados Unidos el descuento será de $100 Pues originalmente el precio de Playstation VR era de $399 Por lo que su costo nuevo será de $299 Es decir, $100 menos, mi bien, $100 menos Aunque Sony no ha especificado los descuentos para Latinoamérica La empresa aclaró que el Playstation VR con el juego Worlds tendrá 20% de descuento Por lo que hablamos de que este kit tendrá un costo final de $10,400 pesos, moneda nacional Haciendo un crossover con Amazon, marca que de igual manera vende este producto El precio del kit VR está en $10,999 pesos mexicanos Con un descuento adicional de $2,000 pesos Lo que significa que el Playstation VR lo podemos comprar en dicha tienda en línea Por nada más Memin y nada menos que $8,999 pesos mexicanos Una opción interesante para los que quieren tener el kit VR para su Playstation 4 ¿Tú ya tienes el tuyo? Pasándome a la siguiente información, esto les va a interesar Y es que Hasbro lanzó el juego de mesa Monopoly Y ustedes me dirán Memo Saurio, eso ya lo sabemos Y yo sé que sí Pero en esta ocasión se trata de Monopoly Gamer de Mario Kart Monopoly Gamer Mario Kart Edition llegará a las tiendas esta primavera Y agregará un poco de velocidad al juego de comercio de propiedades El reconocido juego de mesa contará con propiedades icónicas de la serie de karting Como Rainbow Road y Bowser Castle Los jugadores también usarán elementos de Mario Kart, caparazones y cáscaras de plátano en su trayecto También contará con un elemento de carrera Según Hasbro, cuando los jugadores pasan la palabra GO Se desencadena una carrera en la que los jugadores compiten por una tarjeta Grand Prix Los personajes jugables en el lanzamiento serán Mario, la princesa Peach, Luigi y Toad O Toad para los cuates En algún momento de este otoño se agregará a Bowser, Rosalina, Shy Guy, Metal Mario, Donkey Kong y Yoshi Como personajes listos para jugar Monopoly Gamer Mario Kart Edition comenzó su venta en las tiendas GameStop a partir del pasado 28 de marzo Por nada más me mean y nada menos que $24.99 dólares o casi $500 pesos mexicanos El juego de mesa estará disponible en otras tiendas este verano Sin duda alguna una propuesta muy interesante y divertida de ver este juego Así que córreme min para comprarlo Yo ya me voy por el mío, ya me voy por el mío, ya me voy Ok chavos, pasando a otra información Si a ti te dan miedo los robots y las arañas Este producto no es apto para ti Festo, la compañía alemana famosa por la creación de robots basados en animales En algo que ellos llaman red de aprendizaje biónico Han presentado a su nuevo Frankenstein El cual consiste en una araña robótica que es toda una obra de arte en diseño y funcionalidad Por supuesto a esto hay que sumarle el hecho de que este bicho concentra Dos de las más grandes fobias de la humanidad Los robots y las arañas Lo que la hace un espécimen único e increíble Este nuevo robot cuenta con un diseño que está inspirado en las arañas acróbatas de Marruecos La, escucha bien mi min La Cebrenus Rechenbergi ¿Qué? Rechenbergi La cual es capaz de adoptar una posición que la hace saltar a gran velocidad Festo nos ha mostrado en el pasado desde libélulas robóticas, brazos, lenguas de camaleón Y hasta robots con forma de canguro Pero esta nueva creación ha sido bautizada como Bionic Wheel Bot Es la primera que se centra en arácnidos Cuenta con 8 patas articuladas donde 6 de ellas se adaptan para crear una especie de ruedas Mientras que las otras dos sirven para impulsarse y así rodar a una mayor velocidad Además posee 15 motores, una batería lipo de 1000 mAh y un procesador STM32F4 Con arquitectura ARM Cortex M4 Su objetivo es convertirse en un dispositivo capaz de moverse por terrenos irregulares Donde puede adoptar la forma de araña y caminar sin problemas Mientras que en terrenos planos se puede convertir en una rueda y desplazarse a una mayor velocidad La Bionic Wheel Bot será presentada de forma oficial durante la Hannover Messe 2018 Donde habrá pruebas públicas y mucha mayor información de la que estoy dando en este momento ¿Verdad Memín? ¡Córreme! ¡Bailan! ¡Córreme! Y ya para finalizar este hermoso programa quiero comentarles algo rápidamente Y es que el famoso juego de peleas Street Fighter tendrá su propia serie de televisión live action Es decir, Memín, con actores reales Street Fighter es una franquicia que ha tenido más spin-off, reinterpretaciones y productos que ninguna otra en el rubro de los videojuegos Pero lo único que no tenía era su propia serie de televisión Bueno, es mi deber informar lo siguiente Y es que Entertainment One anunció que producirá una serie live action en televisión basada en la popular franquicia creada por Capcom La serie estará ubicada en Street Fighter 2 y será una versión a gran escala de la popular serie web Street Fighter Assassin's Fist Los personajes protagonistas que estarán en dicha serie serán Ryu, Ken, Chun-Li y Gil Siguiendo los pasos del juego y el villano principal será M. Bison Josh Nori Ono, productor ejecutivo de Capcom, dijo Tras un largo análisis guiados por el equipo detrás de Assassin's Fist Estamos emocionados de aliarnos con la sorprendente experiencia en televisión de Mark Gordon y Entertainment One Ellos tienen lo necesario para ayudarnos a lanzar una adaptación fiel de Street Fighter en serie de televisión Se dice igual que al comienzo de la serie, los protagonistas partirán desde caminos diferentes Pero todos coincidirán en el torneo mundial de guerreros Que M. Bison ha organizado para encontrar al luchador más fuerte de la Tierra Y detenemos todo porque ya vienen las imperdibles de Techie Talk, mamis Ya podrás apartar tu trajinera de Xochimilco vía internet A través del portal web trajinerasochimilco.com Encontrarás diversos tours que varían de los 450 pesos hasta los 2250 Los precios dependerán del tiempo de los recorridos Y para los que les gusta dar el tarjetazo se acepta este tipo de pago A tus recorridos puedes agregar servicios de comida, bebida, música, entre otros elementos que mejorarán la experiencia Además, podrás personalizar tu propia trajinera para que muestre tu nombre, qué tipo de flores O los visitantes podrán elegir el diseño de la pintura de cada lancha El Festival de Cannes ya no permitirá la participación de las películas de Netflix La próxima edición del festival solo permitirá la participación de largometrajes que han pasado por salas de cine Impidiendo que títulos estrenados en servicios streaming como Netflix, HBO, Amazon Prime Video u otras Tengan la posibilidad de ganar la palma de oro Cabe destacar que las plataformas aún podrán mostrar sus películas Pero ya no tendrán la posibilidad de competir por un premio Esta decisión llega a un contexto en el que Netflix compitió oficialmente a través del festival con su película Okja Sin siquiera haberse estrenado en la pantalla grande Lo que no le gustó a la comunidad cinematográfica Kirby llega a nosotros una vez más, pero en esta ocasión en forma de otamatón Si eres un gran admirador de la gigantesca bola rosada de bondad que es Kirby No busques más que esta versión temática de Kirby del japonés otamatón Un instrumento de juguete musical para agregar a tu colección La versión de Kirby es rosa por supuesto Ojos característicos de Kirby y un par de marcas de rubor Los otamatons se venden alrededor de 26 dólares en Amazon Y vienen en colores estándar como blanco, azul o negro Cabe mencionar que aparte de Kirby también hay versiones especiales como la del oso Kumamon Y esto chavos ha sido todo por hoy Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Youtube Además de nuestra página oficial MéxicoNewsNetwork.com Escríbanos que piensan acerca de Mario Kart que pasa a los tableros de mesa Dejen sus comentarios abajo del video Y recuerden el hashtag Sentido Arágrido Yo soy Memosaure Mamin y esto fue Techie Talk Ya voy Mamin Ya alcancé ¿Cuánto ya pasó? ¿Cuánto ya pasó?